Arrancaremos el 2018 con unas cifras de contratación positivas. El estudio de proyección de empleo de Manpower nos está diciendo que el 5% de los empresarios prevén incrementar sus plantillas. Esto además lo podemos hacer extensivo a 8 de los 10 principales sectores de la economía española y además a todos los tamaños de compañía. Pero en el primer trimestre, fundamentalmente, las que impulsarán la contratación serán las pequeñas y medianas empresas.